A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, ¿Me puedo ahorrar el gas?, de la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana. Es un gusto para el IER estar con ustedes virtualmente y compartirles algunas ideas sobre la energía en nuestro día a día. Mi nombre es Celeste Morales, estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto y el día de hoy les presento con mucho gusto a la doctora Heidi Isabel Villafán Vidales y al doctor Antonio del Río Portilla, ambos investigadores del Instituto y quienes hoy participan como ponentes. Nuestros ponentes van a contestar algunas preguntas que les haré a lo largo de la sesión y nos presentarán varias propuestas sobre el uso de fuentes renovables de energía y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Al final ellos van a contestar las preguntas planteadas por ustedes que nos acompañan vía remota. Entonces vamos a dar inicio con el webinar de hoy. Adelante Antonio, por favor, con el título ¿Me puedo ahorrar el gas? Muchas gracias Celeste. Ahora de ¿Me puedo ahorrar el gas? lo vamos a enfocar al ámbito de nuestros domicilios, al ámbito de nuestras casas, departamentos. Ahí la mayor cantidad de gas es utilizado para calentar agua. Entonces el webinar del día de hoy nos vamos a dedicar a ver cuáles son las posibilidades para no usar gas o usarlo convenientemente en el calentamiento de agua. Para esto quiero comentarles antes que no nada más es una cuestión de si me puedo ahorrar o no me pueda ahorrar el gas. Si no es una cuestión de que el uso de los combustibles fósiles como el gas que hemos usado nosotros durante ya toda nuestra vida ha causado un cambio climático antropogénico y lo estamos sufriendo. También tenemos pobreza extrema de la población. En México el 40 por ciento de la población BGB por debajo de la línea de pobreza. Hemos agotado los recursos en particular por ejemplo los petrolíferos o los combustibles fósiles y realmente ha generado solamente desarrollo económico para unos cuantos. Vamos a hablar hoy como en todos los webinars de ahora de la energía pero la energía es una energía muy especial, una energía que se puede medir, una energía que es la que se puede transformar en trabajo y esta fuente de energía lo constituye un objeto para poder hacer energía a otro y lo puede transformar. No voy a hablar de la energía que me llena el espíritu de alegría, no voy a hablar de la energía que nos transmite la música, es esa energía que no se mide y nosotros en el webinar de hoy vamos a hablar de la energía que se mide, de la energía que se puede transformar de una a otra, de la energía luminosa que podemos medir en candelas o en lúmenes, de la energía mecánica que medimos en joules, de la energía calorífica como la que tiene el gas y de pronto la quemamos transformándola de química a calorífica o de la magnética o de la cinética que nosotros la usamos mucho cuando corremos. Esas son las diferentes formas de energía y todas se pueden transformar de una a otra energía. En particular este el experimento de Joule fue el experimento que empezó a mostrar que todas estas diferentes formas de energía eran una sola. El experimento de Joule como la maquinita que ven ahí en el centro donde dos pesas caen y hacen girar unas palas que le van golpeando al agua y la van calentando. Este experimento lo realizó Joule hace unos 200 años o un poco más y él mostró que el trabajo se puede convertir en calor y de ahí empezamos a ver que también la electricidad, que la energía química se pueden transformar en diferentes, en otras diferentes formas de energía. Pero lo más importante, en este webinar sólo vamos a hablar de la energía que se puede medir con este tipo de unidades. Y ya pasando a si nos podemos ahorrar el gas, el gas es un combustible fósil, es un combustible que podemos decir que es una fuente de energía no renovable. Y en el Instituto de Energía Renovables nos encargamos de estudiar todas las energías que sí son renovables. ¿Y cuál es la diferencia? Que el gas natural se va a acabar en algún momento dado y que las fuentes renovables de energía no se acaban porque se utilizan a una tasa menor de la que se renuevan. Y estas fuentes renovables de energía son algunos biocombustibles, por ejemplo, los que se generan a través del tratamiento de algunos residuos orgánicos. Y estoy seguro pronto va a haber un webinar relacionado con biocombustibles. La energía eólica, que es la energía que se genera cuando tenemos sistemas que rotan y estos sistemas que rotan mueven una turbina que genera electricidad. O la geotermia, que es la que se encarga de estudiar el calor del interior de la Tierra y transformarlo normalmente en energía eléctrica. Lo mismo pasa con la energía oceánica, que es donde hay flujos de corrientes. Y de la que vamos a hablar hoy, que es la energía solar. Pero la energía solar tiene dos vertientes. La vertiente fotovoltaica, que es producir electricidad directamente. Y la fototérmica, que se encarga de ver cómo se puede aprovechar para producir calor. Vamos a ver rápidamente dónde se origina la energía solar. La energía solar se origina en el Sol, donde en el interior del Sol podemos verlo en el forma esquemática que están viajando protones a unas velocidades muy, muy grandes. Llegan y de pronto están muy cerca y se pueden pegar debido a la fuerza fuerte. Se quedan pegados. Y al pegarse, tenemos una partícula que tiene dos protones. Y al tener dos protones podemos decir que eso es un núcleo de helio. Y sucede que la masa del núcleo de helio es menor que la masa de los dos protones. Pero ustedes saben que la masa se conserva y que la energía también. Y lo que le está pasando a esa masa es que se convierte en energía y la libera, se libera en una forma de un fotón. Y ese fotón llega a la Tierra como energía solar. Tarda unos ocho minutos. Pero lo más importante es que este reactor tan inmenso que es el Sol, a la Tierra solamente nos manda del orden de 10.000 a 15.000 veces más energía de la que utilizamos hoy en día en toda la Tierra. Entonces, de esta energía que nos llega al Sol, sí podemos, como ya les dije, ver que se puede convertir en sistema, a través de los sistemas fotovoltaicos en electricidad. Y seguro va a haber otro webinar sobre esto. Y en energía térmica, que es la que vamos a platicar hoy. Pero también la energía térmica nos puede servir para cocinar alimentos o para generar electricidad en reactores de alta temperatura, concentradores solares de alta temperatura. Estas son las formas de energía solar que vamos a ver por hoy. Suponemos que en estas formas de energía ya entran directamente las que tienen que ver con las que nosotros podemos ahorrarnos el gas. Yo he escuchado mucho acerca de los calentadores solares, pero realmente, ¿qué son y cómo funcionan estos calentadores solares y por qué permiten que nos podamos ahorrar el gas en nuestras casas, Heidi? Como decía Antonio, pues podemos utilizar la energía solar para calentar el agua que usamos en casa, pues usando un calentador solar. ¿Y cómo funcionan estos equipos? Bueno, ¿o qué es primero un calentador solar? Un calentador solar es un sistema que nos permite usar la energía solar para calentar el agua que usamos en casa o el agua que se utiliza, por ejemplo, en la industria. ¿Y cómo funciona este equipo? Bueno, el calentador solar tiene un arreglo de tubos que se calientan con energía solar. Estos tubos se pintan de negro o se les pone una capa de un material que ayuda a absorber más energía solar. Por el interior de estos tubos pasa agua y conforme va pasando se va calentando. Dentro de cada uno de estos tubos tenemos una mezcla de agua caliente y fría y la diferencia de temperaturas que tenemos entre el agua caliente y la fría provoca que el agua caliente suba y llegue al termotanque que está en la parte superior del dibujo que ven en la diapositiva y físicamente lo vemos en la parte superior del calentador solar. Este termotanque es donde el agua caliente se almacena y está aislado para que podamos mantener el agua caliente y podamos usarla en la noche o al día siguiente. Con estos calentadores podemos alcanzar temperaturas entre los 50 y 60 grados centígrados, temperaturas más que suficientes para un baño agradable o usar agua para otras aplicaciones en la casa, por ejemplo, lavar ropa, platos, etc. Finalmente, les puedo decir que hoy en día los calentadores solares tienen un precio muy accesible y cuesta lo que gastamos en gas en casa durante tres años aproximadamente. Si queremos comprar un calentador solar es importante que sepas que actualmente hay varios modelos. Uno de ellos es el calentador solar plano y se llama plano porque parece una placa plana como se ve en la fotografía derecha, de la imagen derecha, y esta placa es una caja metálica aislada en cuyo interior encontramos los tubos por donde pasa el agua que se va a calentar, como se ve en el esquema de la imagen izquierda. Este tipo de calentadores los podemos utilizar en casas que tienen sistemas por gravedad, es decir, casas que tienen tinacos en las azoteas para abastecer el agua, como está en la mayoría de las casas en México, pero también podemos usarlos en casas que tienen sistemas hidronomáticos para aumentar más la presión del agua. El otro tipo de calentadores solares que encontramos en el mercado son los llamados calentadores solares de tubos evacuados. En la fotografía de la izquierda podemos ver una imagen de cómo se ven este tipo de calentadores y lo que vemos es que son diferentes a los anteriores, porque en lugar de una placa lo que vemos es una serie de tubos que se ven ligeramente azulados y tienen una cubierta de vidrio. Cada uno de estos tubos se conectan al tanque, al termotanque, y por el interior de ellos es por donde pasa el agua que se va a calentar. Los tubos evacuados consisten en un arreglo de tubos concéntricos, es decir, un tubo dentro de otro tubo, como se ve en el esquema de la izquierda, y en estos calentadores el tubo interior se recubre con un material especial que permite que una mayor cantidad de energía solar se absorba, y el tubo exterior es de vidrio, es de vidrio permitiendo el paso de la energía solar al interior del tubo. Este tipo de calentadores solares son muy populares en nuestro país y podemos verlos instalados en varias casas. Es importante que sepan que este tipo de calentadores solares solo se pueden instalar en casas que tienen sistemas de alimentación por gravedad, ya que no resisten la presión de los sistemas hidroneumáticos. También podemos usar la energía solar para calentar el agua del alberca. En este caso, los calentadores solares son diferentes a los dos que les mencioné anteriormente, y las principales diferencias es que este tipo de calentadores no tienen termotanque, los tubos no tienen una cubierta de vidrio, y están hechos de un plástico resistente a las altas temperaturas y a los químicos que se le ponen en las albercas para mantener el agua limpia. Ahora, si yo quiero comprar un calentador solar, ¿qué aspectos debo de considerar? Primero son las necesidades, es decir, ¿para cuántas personas voy a usar agua caliente? Si voy a usar agua caliente para la lavadora, y hoy en día podemos encontrar en el mercado varios calentadores solares de varios tamaños y modelos. Los más comunes son los de 150 litros, que nos dan agua caliente para aproximadamente una familia con cuatro integrantes. El otro aspecto importante es la eficiencia, es decir, la capacidad que tiene mi sistema para convertir la energía solar. Y la eficiencia depende, pues, de cada equipo, del diseño de cada equipo. Otro punto tiene que ver con las características constructivas hidráulicas de la casa donde voy a instalar el calentador solar. Es decir, si tengo suficiente espacio en la azotea de casa, si hay una zona libre de sombras, si tengo, por ejemplo, un sistema hidroneumático. Y el último aspecto es que es necesario que se instalan al sur y se recomienda inclinarlos con respecto a la horizontal a un ángulo igual a la latitud del lugar. Por ejemplo, si lo instalamos en Cuernavaca, entonces el calentador solar debe de estar al sur e inclinado a 18 grados aproximadamente. ¿Por qué se hace esto? Bueno, de esta manera nos aseguramos que el calentador solar reciba la mayor cantidad de sol todo el año. Y también otro punto importante que necesitan conocer es que recientemente se publicó la norma oficial mexicana para calentadores solares. La norma es importante porque nos permite tener certeza de que el calentador solar que vamos a comprar cumple con ciertas características. Con esta norma se evalúan varios aspectos del calentador solar. En la primera parte se verifica que todas las componentes no presenten ninguna falla, el calentador solar se desarma. Después, el equipo se somete a varias pruebas con y sin energía solar. En ellas, el calentador solar se somete a cierta presión, se hacen pruebas de impacto para simular granizo, se evalúa la capacidad del termotanque, la resistencia a cambios bruscos de temperatura, que nosotros llamamos choque térmico, y se determina el rendimiento térmico del calentador solar. Al final de las pruebas, ninguna parte del calentador solar debe romperse o deformarse. Es importante que sepan que estas pruebas solo se realizan en laboratorios certificados y el Instituto de Energías Renovables es uno de estos laboratorios. La norma también nos permite calcular el ahorro de gas que vamos a tener al usar un calentador solar por un mes. Estas pruebas duran en el laboratorio solo cuatro días y en ella hay dos sistemas operando al mismo tiempo. Un sistema es el calentador solar que se conecta a un calentador de gas como respaldo y el otro es un calentador de gas. Con estas pruebas se calcula el consumo promedio de gas diario de los dos sistemas y la diferencia entre ambos consumos nos da el promedio diario de ahorro de gas y este valor se multiplica por 30 para tener el ahorro de gas mensual. Con esta norma lo que se obtiene es una tabla como lo que aparece en la parte inferior de la diapositiva donde con una flecha se indica el ahorro promedio de gas que vamos a tener en un mes y que registró el calentador solar que vamos a comprar en las pruebas realizadas. Es importante que cuando compren un calentador solar revisen que tenga una etiqueta parecida a la que se ve en la imagen izquierda y en esta etiqueta deben de ustedes poder ver información más importante del calentador solar como marca, modelo, tipo, eficiencia, capacidad y una tabla parecida a la que les mostré en la imagen derecha donde debe de tener una marca indicándonos el ahorro promedio mensual en gas del equipo que estamos comprando. Esta información es importante que la comparen con varios modelos del mismo tipo de calentadores solares y con base en esto tomen la mejor decisión de qué equipo comprar. Seguramente con lo que ya les mencioné pues ahora se preguntarán ¿cuánto gas puedo ahorrar en un mes si compro un calentador solar, por ejemplo, para una familia de cuatro integrantes? ¿Puedo hacer algún tipo de estimación rápida sin tener que ver la etiqueta? Pues sí podemos hacerla y en esta diapositiva les mostramos algunos cálculos muy rápidos. Como ya les había mencionado los calentadores solares para una familia de cuatro integrantes son de alrededor 150 litros y con ellos podemos calentar el agua a 60 grados aproximadamente. Cuando calentamos agua a 60 grados con un calentador solar pues el agua entra a una temperatura al calentador solar a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Por lo tanto, necesitamos subir la temperatura del agua de 20 a 60 grados centígrados. Esto quiere decir que necesitamos que el agua gane 40 grados centígrados. Entonces, cuando multiplicamos 150 por esos 40 grados de ganancia y considerando la densidad del agua obtenemos 6.000 kilocalorías. ¿Qué quiere decir este número? Pues que para elevar la temperatura del agua de 150, para elevar la temperatura de 150 litros de agua de 20 a 60 grados centígrados necesitamos esa cantidad de energía. Y generalmente, esa energía la alcanzamos quemando un combustible fósil no renovable, como nos mencionaba Antonio, pues como el gas, usando generalmente un calentador de gas. ¿Y cuánto gas necesito para tener esas 6.000 kilocalorías? Para saberlo, necesitamos usar el poder calorífico del gas. Y el poder calorífico lo que nos indica es la cantidad de energía liberada por kilogramo de gas quemado. Entonces, al dividir 6.000 calorías entre 12.000 kilorías sobre kilogramo, es decir, el poder calorífico del gas, obtenemos los kilogramos de gas usados. De esta manera, para calentar 150 litros de agua de 20 a 60 grados centígrados, necesitamos 0.5 kilogramos de gas LP al día. Y en un mes, necesitamos alrededor de 15 kilogramos. Esto significa que si usamos un calentador solar para calentar el agua de una familia de 4 integrantes, vamos a ahorrar en un mes prácticamente un cilindro de gas como los que venden los proveedores de gas. Esto en dinero, a los precios actuales, representa alrededor de 255 pesos al mes. Normalmente en una familia también tenemos mascotas y en esta diapositiva les mostramos el mismo ejemplo cuando bañamos a nuestras mascotas. En este caso, los expertos recomiendan que las mascotas las bañemos solo una vez al mes y en promedio se utilizan 60 litros de agua. Siguiendo los mismos pasos que les mostré en la diapositiva anterior, tenemos que para calentar ese volumen de agua de 20 a 60 grados centígrados necesitamos 2.400 kilocalorías y que si usamos gas para calentar esa agua, entonces necesitamos 0.2 kilogramos de gas. Por lo tanto, considerando que en promedio una familia de 4 integrantes con 2 perros puede ahorrar al mes en gas casi 262 pesos al mes, si se utiliza un calentador solar. Si quieren más detalles sobre este tema, les recomendamos ver el webinar de energía y los animales de compañía. Gracias, Heidi. Lo que nos estás comentando es muy interesante y podemos deducir que la manera en la que podemos ahorrar el gas en casa es adquiriendo un calentador solar. Pero, ¿cómo es un uso adecuado de un calentador solar si yo quiero adquirir uno o ya tengo uno? ¿Qué es lo que debo considerar para poder utilizarlo adecuadamente? Pues para aprovechar el máximo de las capacidades del calentador solar que vayan a comprar o que ya tengan en casa, les damos las siguientes recomendaciones. Bueno, como la primera es la ubicación, como ya les había mencionado, es necesario ubicarlo al sur e inclinarlo con un ángulo igual a la latitud del lugar donde se va a instalar. También de preferencia que esté lo más cerca posible de los lugares donde se va a usar agua caliente. Esto con el fin de reducir tramos largos de tubería expuestos de agua caliente, expuestos al medio ambiente, que provocan que se pierda un poco de temperatura, que el agua pierda un poco de temperatura, sobre todo pues en época de frío. La siguiente recomendación es comprar y usar equipos que cumplan con la norma, ya que con eso nos vamos a asegurar que vamos a adquirir un equipo de calidad y que nos va a durar más de 20 años. En época de secas, pues hay mucho viento y polvo, entonces los calentadores solares pueden acumular ese polvo, lo cual puede afectar su desempeño. Por esta razón les recomendamos quitarle el polvo, especialmente en la zona donde están los tubos. Las lavadoras actuales tienen varios ciclos donde usan agua caliente y muchas veces no es necesario usar agua caliente para lavar la ropa. Por lo tanto, pues les recomendamos que solo usen agua caliente en la lavadora cuando la ropa está realmente muy sucia. Y finalmente, en caso de que tengan que cambiar su calentador de agua de gas de respaldo, pues les recomendamos comprar uno de paso y si pueden, mejor compren uno eléctrico. Así dejamos de usar gas y ayudamos a mejorar el medio ambiente. Qué interesante. Yo jamás hubiera imaginado que con el sol podía utilizarlo para ahorrar un poco de gas en casa. Y ahora, con toda esta situación que nos tomó por sorpresa, no puedo adquirir un calentador solar en este momento. Tania ha pensado, yo creo que varias personas de las que estamos en este webinar, adquirir uno. Pero si ahora no puedo hacerlo, ¿de qué otra forma yo puedo ahorrar el gas en casa? Antonio, ¿nos puedes platicar un poco? Yo coincido con Henry que la mejor forma de ahorrar gas es tener un calentador solar. Pero bueno, vamos a suponer que no puedo. La primera es que tenemos que tener cuidado. Mientras el calentador solar no emite gases de efecto invernadero, el calentador de gas sí emite gases de efecto invernadero. Entonces, debemos tener cuidado de que el calentador de gas esté en un lugar ventilado. Porque si no, nos produce bióxido de carbono y el cual es tóxico. Por otro lado, ya Heidi nos explicó con lujo de detalles cómo los calentadores solares también tienen certificados. Lo mismo pasa con los calentadores de gas que tienen certificado. Entonces, si voy a comprar un calentador de gas, pues me fijo que esté certificado y debe tener una placa similar en cuanto a eficiencia. Por otro lado, hoy en día los calentadores de gas tienen reguladores de temperatura. Entonces, ponerlo, calentarlo a 40 grados centígrados, que es una temperatura suficiente para tener un baño agradable. Tienen piloto la mayoría de estos calentadores de gas, pues tratar de, si voy a adquirir uno, que sea uno que su piloto sea eléctrico. Y si voy a salir de casa por más de dos días, pues apagar ese piloto para que no esté quemando gas mientras nosotros no estemos. Por supuesto que lo mismo que decía Heidi, las luchas rápidas, no más de seis minutos en una regadera es suficiente para estar limpios y salir a la calle a todas sus actividades. El uso moderado de agua caliente en las lavadoras, por supuesto, y en la cocina también es muy importante. Entonces, sí podemos ahorrar gas si tenemos este tipo de actitudes, pero es muy importante ya no quemar gas, ya no contribuir a cambiar el clima de nuestro planeta. Eso lo podemos hacer nosotros desde casa, pero los calentadores se pueden utilizar en otros sectores. ¿Hay otros tipos de calentadores para industrias o para algo así? Sí, hay otro tipo de calentadores. Se pueden utilizar en la industria y normalmente en la casa no es necesario cambiar el fluido de trabajo. El fluido de trabajo es decir, Heidi nos explicó muy bien cómo entra el agua a los diferentes tipos de calentadores y se calienta ahí y llega al uso que querramos en el baño, en la alberca, en la cocina, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de calentadores solares que llaman heat pipes. Estos están, se parecen mucho a los de tubos evacuados, pero están totalmente cerrados, o sea, no permiten la salida del fluido de trabajo. Ahí como se ve en la figura, podemos ver que adentro del tubito, bueno, no podemos ver, pero podemos imaginarnos que adentro del tubito que está pintado como de color cobre, hay un fluido y el tubo está cerrado. Entonces, le pega el sol en la parte donde está expuesta y como está inclinado, simplemente la parte caliente viaja hacia arriba y esa parte es la que se pone en contacto con el fluido que se quiere utilizar, que puede ser aire o puede ser aceite o puede ser otra vez agua, pero no mezclamos. Esto puede ser usado en lugares donde el agua es muy dura, por ejemplo. y por supuesto que esto sirve a muchos niveles y en particular este tipo de sistemas también se puede minitear, bueno, hacer chiquititos y ponerlos en dispositivos electrónicos para disipar calor y que nuestras computadoras no se calienten. Entonces, sí es posible hacerlo. Y, por ejemplo, las aplicaciones pueden ser ya no solo en la casa sino en hoteles, centros deportivos, lavanderías, salones de belleza. Ya Heidi nos platicó de estéticas caninas o en algún otro lugar donde se requiera agua caliente y en procesos industriales es muy importante. Si cambiamos y calentamos aceites o fluidos térmicos, los procesos de la industria pueden ser modificados para utilizar energía solar y no utilizar combustóleo o gas natural. En el proceso de pasteurización en el instituto, por ejemplo, se utiliza estos tipos de calentadores o algunas modificaciones para pasteurizar tierra para invernaderos, por ejemplo. En fin, las aplicaciones de la energía solar y no utilizar el gas son muy grandes y tenemos que un sistema solar térmico puede reducirnos hasta el 70% el consumo de gas utilizado para nuestras casas. Este es un panorama muy amplio al parecer de sus aplicaciones. Para poder cerrar este webinar y dar la oportunidad a todos nuestros asistentes a que nos hagan algunas preguntas, ¿pueden darnos algunas conclusiones para ya finalizar? Para concluir, lo que les puedo comentar es que actualmente hay varios tipos de calentadores solares y que los más comunes son los calentadores de 150 litros que tienen la capacidad de calentar el agua para el baño diario de una familia de cuatro integrantes. Hoy en día los calentadores solares son equipos relativamente baratos y su costo podemos recuperarlo en dos o tres años. Cuando usamos un calentador solar en casa podemos ahorrar en gas alrededor de 250 pesos mensuales y además dejamos de contaminar más el planeta. Yo tengo ocho años usando un calentador solar en casa pero Antonio tiene uno que he usado por más de 20 años y ambos podemos decir que muy pocas veces hemos tenido que tomar un baño con agua templada o fría o tener que prender el calentador de gas de respaldo. Y para terminar Antonio si ya no queremos usar más gas para no contaminar más el medio ambiente ¿podrías darnos alguna última recomendación? Claro que sí Heidi la solución es tener sistemas híbridos sistemas donde usemos un calentador solar y por ejemplo un sistema fotovoltaico como sistema de respaldo y esto el tener un sistema fotovoltaico no solo nos ayudaría a calentar agua sino a lo mejor tener una estufa de inducción o una estufa eléctrica y con ella cocinar pero estoy seguro que Celeste está ya pensando en un webinar que nos hable de la cocina con herramientas solares y eso pudiera ser otro y también los invito a que ya está listo el webinar de cuánta energía nos aporta los alimentos entonces sí la idea es tener sistemas híbridos la forma más eficiente de utilizar la energía es tener sistemas híbridos les agradezco mucho Heidi y Antonio que nos hayan compartido sus puntos de vista yo creo que a raíz de esto tenemos varias dudas me gustaría dar paso ahora a la sesión de preguntas como les comenté al principio todas las pueden hacer a través del chat y voy a empezar a leer algunas de ellas nos pregunta Manuel Bravo ¿qué tan eficiente resulta usar paneles solares en casa para calentar agua con los calentadores eléctricos? bueno si estamos hablando de eficiencia pues es más eficiente utilizar un calentador porque no transformamos la energía de solar a eléctrica y luego volvemos a calentar eso no es muy eficiente pero económicamente en algunos lugares puede ser viable si yo estoy buscando una energía sustentable entonces por supuesto que me quedo con los calentadores solares pero hoy en día el calentar agua con una resistencia eléctrica conectada a un calentador solar no es una mala idea ¿se puede tener algún costo aproximado de instalación? no eso eso depende del lugar donde compren el calentador solar lo que sí les puedo decir que un calentador solar bueno depende de la capacidad va a ser el costo entre más grande pues incrementa su costo pero digamos que uno de 150 litros está en promedio entre depende también de un modelo pero puede estar entre los 6 mil a 10 mil pesos nos preguntan también ¿existe alguna desventaja o inconveniencia en el uso de estos calentadores solares en la industria? pues no ¿verdad Heidi? no existe inconveniente a lo mejor lo que tendríamos que modificar un poco en el proceso industrial es precisamente el proceso del calentamiento en lugar de estar cerca de la calentera ahora tendríamos que ver dónde instalar los calentadores solares para estar cerca del proceso donde se requiere esa agua o ese fluido caliente entonces inconvenientes no hay y seguramente los ingenieros que formamos en el Instituto de Energías Renovables saben contender con todas las posibles modificaciones al proceso industrial que tengan que hacer en las diferentes industrias ¿no es cierto Heidi? Sí, así es ¿qué pasa si mi techo es inclinado? ¿este tipo de problemas los tendría que resolver el técnico que realiza la instalación? Sí, así es con techos inclinados generalmente los calentadores solares ya vienen con una base entonces esa base está digamos inclinada a la latitud del lugar donde lo van a instalar pero sí en el caso de techos inclinados hay que considerar la inclinación del del techo de la casa y entonces hay que hacer un ajuste a la base del calentador solar ¿cuánto es el tiempo promedio de vida de un calentador? Pues Heidi ya les comentó que yo tengo uno que tiene más de 20 años y todavía está trabajando está y no veo para cuándo yo creo que voy a desaparecer más rápido yo de la faz de la tierra que ese calentador está funcionando muy bien entonces yo no le veo un problema a los calentadores solares de los de placa plana que están hechos de cobre como ya lo dijo Heidi no veo que tenga una una vida muy corta digamos y nos preguntan si podríamos recomendar algunas marcas pero más que recomendar marcas de acuerdo a lo que comentaba Heidi es que tenemos que ver que cumplan con los requisitos que comentabas al principio Heidi con la norma mexicana y demás más que con una marca cierto si así es no no hay que dejarse llevar por la marca sino ver qué es lo que ustedes necesitan y ver las etiquetas comparar etiquetas de diversos equipos que sean del mismo tipo de calentadores solares y aplica para todos los tipos de calentadores tanto planos como de tubos evacuados así es cuando se tuviera que desechar la instalación este causaría daños ambientales pues como todo lo que usamos las personas puede causar algún daño pero si es cobre lo podemos mandar otra vez al horno de fundición si es aluminio se manda al horno de fundición algunas placas de plástico si podrían hacerlo pero en mi opinión causa mucho menos daño que estar quemando diario gas y además el calentador de gas también lo tendríamos que mandar a la recicladora una vez que pase su vida útil y las incrustaciones en los calentadores de gas son más frecuentes que en los calentadores solares si no puedo costear un calentador solar ¿es recomendable hacer uno casero? sí obviamente no va a ser tan eficiente como los comerciales pero puede ayudarles a calentar el agua en casa de hecho el instituto tiene un hazlo tú donde se explica cómo hacer un calentador solar paso a paso ese libro se vende en las librerías normales se llama de la sección hazlo tú el calentador solar ¿qué tipos o modelos de calentadores son más eficientes más eficaces o en su caso son más confiables en cuanto a durabilidad? depende del diseño como les decía o sea se clasifican en los dos tipos entonces tienen que verificar la información respecto a la durabilidad pues como lo mencionaba Antonio y como les mencionaba yo con la norma nos vamos a asegurar que el equipo va a durar bastante tiempo nos preguntan ¿y el sedimento dentro de las tuberías? sí puede haberlo de hecho yo tengo el calentador solar y le he dado mantenimiento en 20 años y me costó menos de mil pesos que viniera el técnico de la compañía que los hace lo limpia y quedó pues prácticamente como nuevo después de 20 años el mantenimiento que hago yo es el de cada 8 días subo a la azotea y le paso un poquito de agua al calentador y también a los paneles fotovoltaicos y con eso están muy felices ellos y yo otra pregunta es ¿qué tan efectivos son cuando está muy nublado o en invierno? son menos eficientes capturan menos pero el calentador solar de placa plana también absorbe la radiación difusa entonces no calienta mucho pero pero se baña uno con agua templadita y nos preguntan ¿es indispensable el respaldo de un calentador de gas? se hace eso para justamente evitar lo que comentaba Antonio que pues en días nublados no puedas bañarte con agua caliente entonces en ese caso se utiliza el respaldo si a ti no te importa eso pues digamos que no es necesario y nos preguntan ¿cuál es la norma que rija los calentadores solares? ajá es esa norma 027 ENER SCFI 2018 la pueden consultar en internet si ponen en el buscador norma oficial mexicana para calentadores solares les va a aparecer esta norma o pueden poner el nombre de la norma en caso de tener un calentador de agua eléctrico como respaldo ¿es considerable el aumento del gasto de consumo eléctrico? pues si los selecciono a menos de 40 grados centígrados a 38 grados que es una temperatura razonable no aumenta mucho y todo depende de si le puedo poner una una llave de paso y solo usarlo en cuando tengo más de dos días de nublado o sea hay que tener un poco de conciencia de qué hacer y puede salir casi imperceptible en el recibo de la luz pero si lo dejo conectado por siempre y lo dejo que trabaje siempre entonces se aumenta nada más para cerrar nos quisieran dar algún tip de las bondades de las energías renovables en nuestra actualidad en el contexto de México por ejemplo pues que tenemos que utilizar las renovables hoy en día y nosotros en el Instituto de Energías Renovables tanto Heidi como yo damos clase a muchachos que están preparados para contender con la problemática de este tipo de instalaciones yo creo que es algo importante estas nuevas tecnologías son como un auto cuando se nos descompone un auto cuando queremos comprar un auto le pedimos asesoría a un mecánico igual si queremos utilizar estas energías renovables en una forma eficiente y bien pues debemos ir a un ingeniero en energía renovables y eso lo estamos preparando en el instituto en el instituto hay personal capacitado para contender con todas las problemáticas y ellos pueden resolver las cosas más complicadas que pueda haber tanto en la industria como en lo doméstico desde mi punto de vista tenemos que utilizar ya las fuentes renovables como una medida de responsabilidad y no seguir degradando a nuestro entorno gracias gracias Antonio Heidy sí bueno como decía Antonio es importante que usemos las energías renovables usando equipos adecuados para ello hoy en día existen varias opciones de carretadores solares cocinas solares entonces pues los los invito a que usemos este tipo de equipos y evitemos ya el uso de combustibles fósiles no renovables pues muchísimas gracias Antonio Heidy yo creo que ha sido un webinar muy enriquecedor ya tenemos a tarea algunos para pasando todo esto buscar la manera de ser más eficientes y ahorrar el gas en nuestras casas utilizando calentadores solares Antonio Heidy muchas gracias muchas gracias a todos y todas las participantes de este webinar y nos vemos pronto para el siguiente webinar para el siguiente webinar